En las localidades de Benaoján y Montejaque siguen sin poder consumir agua del grifo por la contaminación que sufre el pozo que suministra a ambos pueblos y que dio a conocer la Junta de Andalucía a finales del pasado mes. Un equipo de Canal Charri ha visitado esta mañana estos dos municipios para conocer cómo sigue la situación después de 15 días de prohibición en el consumo. A día de hoy no tenemos ninguna noticia positiva en el sentido de que los vecinos de Montejaque puedan consumir el agua. Si bien hay que decir que estamos trabajando conjuntamente con Diputación para buscar otra alternativa al suministro del pozo del Molino del Santo de Benaoján. Y el lunes pasado para ello nos reunimos con técnicos de medio ambiente aquí en el ayuntamiento y en zonas de la periferia de Montejaque para buscar una nueva captación de agua en la que nos garantice conjuntamente de momento con el agua que podamos tener ahora mismo de nacimiento en las propias fuentes del pueblo para en el futuro no depender de ningún otro municipio como en este caso en el de Benaoján. Se están haciendo analisis constantemente. De momento no tenemos ningún resultado, además de los que ya se conocen, que se había reducido en un 94-99% la contaminación, pero sigue siendo no apto para consumo. Entonces tenemos que seguir con las medidas de precaución que tomamos en su día y que nos aconsejó la consejería y tenemos que seguir esperando que los técnicos de medio ambiente de Diputación nos puedan decir en qué zona podemos hacer un nuevo sondeo de agua y conseguir que este sea suficiente, con la suficiente cantidad y calidad para el pueblo de Montejaque. Yo creo que todos estamos un poco afectados, ¿no? Desde la primera hora que tú no te puedes lavar los dientes cómodamente pues ya hay un problema, ¿no? La gente del pueblo, los vecinos del pueblo lo están tomando con mucha tranquilidad, con mucha responsabilidad y bueno, nosotros lo que queremos es que se solucionen en cuanto a todos los problemas de los vecinos, pero lamentablemente no está en nuestra mano el poder tomar esa decisión, la que sea. Mantenemos el contacto necesario para tener claro que está pasando minuto a minuto, si cabe, ¿no? Pero, claro, como he dicho antes, no está en nuestra mano el poder solucionar esto. A nosotros sí se nos está exigiendo todo lo que Sanidad, en este caso, tiene que exigir. Nos están exigiendo incluso de dónde viene el agua que nos suministra la Legión, si el tanque que viene con el agua cumple con las medidas sanitarias. Nos están pidiendo incluso hasta la matrícula del camión, la matrícula del remorque. O sea, todas esas cosas me parecen muy bien porque hay que cumplir con las normativas. Pero hay también otros trabajos que hay que hacer y es lo que yo me gustaría hacer hincapié y es que la Consejería de Salud, pues a lo mejor podría hacer alguna cosa más que pedir documentación y es ayudar a la nueva captación de agua para el municipio de Montejaque y de Benojan o de cualquier otro pueblo. De momento estamos contando con el apoyo de la Diputación de Málaga y con el apoyo de la Legión, como he dicho antes, para suministrar agua potable a Montejaque. Me consta que también están haciendo lo mismo en Benojan. Ese es el único apoyo que tenemos. Y el de todos los vecinos, que gracias a ellos estamos llevando esto un poquito mejor, pero la verdad es que es un problema que no te he comentado antes, pero que está haciendo mella un poco en el turismo rural. No tenemos números, no hemos hecho números que nos puedan dar una idea de los daños que nos puede haber ocasionado este tema, pero sí es verdad que la gente cuando va a algún sitio de vacaciones o para pasar un fin de semana, pues lo que menos quiere es tener problemas con el agua o con cualquier otra cosa. Si queremos dar un turismo de calidad, tenemos que dar también servicios de calidad y en los servicios también está el agua, agua de calidad. Yo por dar un dato puedo decir que el día 28 del mes pasado hubo concretamente cuatro casos de gastroenteritis aquí, que la propia doctora así lo certifica, y no me parece que sea un índice alto como para culpar al agua por este motivo. Gastroenteritis se puede tener en un momento dado no solamente por el agua, sino por cualquier tipo de comida que se pueda ingerir. Entonces, no son índices para alarmarse, lo que sí es verdad es que se ha creado una alarma social bastante grande y el ayuntamiento no ha sido el que la ha creado. Desgraciadamente sigue la misma situación. Al parecer el último informe, la última analítica que salió sobre el tema, sobre el agua, sigue diciendo que hay algún nivel todavía de contaminación y por tanto sigue sin ser de óptima calidad para su consumo habitual. Si hablamos de las causas, ¿cuáles son? Bueno, nosotros seguimos manteniendo que hay alguna tubería que en algún punto está rota, tiene que tener algún tipo de rotura en la que arroja agua al arroyo por el que discurre el agua, que viene hasta el pozo y que la está contaminando. Además, pues de que estos días atrás, cuando en Montejaque, cuando llueve abundantemente y en Montejaque abren las compuertas, todo el saneamiento que arroja fecales de Montejaque vienen a parar al mismo arroyo por el que se puede filtrar perfectamente ese agua al pozo de la captación. ¿Cómo debe actuar ahora el ayuntamiento? Bueno, el ayuntamiento ya va tarde. Es decir, en primer lugar fue un fallo garrafal el hecho de, en lugar de convocarnos a los concejales y a la autoridad de la competente, que es la de la Junta de Andalucía, de la Consejería o en este caso de la Delegación de Málaga, se va a buscar al presidente de la Diputación, el cual es el que genera una alarma social, no como he leído en estos días que se acusa la delegación, sino todo lo contrario. La delegación creo que ha actuado perfectamente y en este caso, pues a partir de ahí todo va mal. Están tardando en arreglar el problema. Yo creo que deberían de hacer, buscar dónde puede estar esa filtración y a partir de ahí darle una solución, en lugar de hacerse tantas fotos para aparecer en los medios de comunicación continuamente, dando una mala promoción del pueblo. Hablabas de la solución. ¿Cuánto tardará en llegar? Pues no lo sé, lo que quiera el ayuntamiento. Lo que el señor alcalde tarde en actuar y lo que la Diputación tarde en este caso, ya que se han comprometido a financiar los gastos que suponga, tarden en ponerlo en ejecución. ¿Qué vecinos son los que se están viendo más afectados? Bueno, yo creo que generalizado, no se puede puntualizar sobre algún vecino en concreto. Decir que las empresas están sufriendo, hombre, no están sufriendo tanto por la cuestión del agua, porque cada empresa tiene sus depósitos habilitados para el trabajo, sino como, por ejemplo, el hecho de que fuera de las fronteras de nuestro pueblo se esté diciendo que el agua no es óptima. Y como ya digo, eso es causa de que en la primera reunión que se mantiene con el presidente de la Diputación se haga una foto y se filtre a medios de comunicación. El tema del agua, mira aquí, parece que está bien, porque dicen que no se... y yo alguna vez bebo la de los grifos también, cuando no tengo otra, pues bebo y yo no... La gente está asustada, ¿no? ¡Oh, y bien! Me mueve bien ahí, yo ya veo, yo la traigo alguna vez del campo, pero yo no vengo más cargado, digo, la coge del depósito ese o va a la otra fuente de allá adelante por ella. ¿Cuántas veces cambia la legión el depósito al día? ¿Al día? Al día no, cada dos días era, bueno, porque tenga, pues el otro día estuvo casi medio día vacía. ¿Y la gente compró mucha agua ahora de las tiendas? Claro, es la que ahora está en venta, el agua de las tiendas. Pero entonces usted bebe del grifo y no pasa nada, ¿no? Yo bebo alguna de mis mujeres y dicen, igual, con los dientes y eso, yo, 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 chá, eso, igual, no siento nada. Un pueblo que vivimos del turismo, que tengamos que estar pendientes de que si el agua está mal, que si el agua está bien y está mal, porque llevamos 10 años con el agua fatal, lo que pasa es que, yo qué sé, eso se ha dejado, se ha dejado, se ha dejado, y ahora es cuando están saliendo las cosas, porque yo qué sé, o hemos cambiado de alcance y parece que la cosa va a dar algo mejor y están saliendo las cosas. Y yo creo que eso lo tenían que haber arreglado hace 10 años y no haber estado 10 años con enfermedades y con todo que hemos tenido aquí en el pueblo. ¿Y a vuestro negocio cómo le afecta? A las panaderías le está afectando bastante, porque la gente piensa que al echarle agua de grifo el pamba está también malo y a las chacinas también le está afectando un montón, están devolviendo chacinas ellos. ¿Vosotros vendéis mucha más agua, no? Sí, ahora se está vendiendo mucho garrafas de 8 litros y de 5. ¿Y en la vida diaria repercute esto? En la vida diaria, hombre, sí, porque con los niños en los colegios nos da miedo que tomen el agua del grifo, le están llevando garrafas de agua al colegio y en las fuentes tampoco nos fiamos mucho del agua de las fuentes, porque nos dicen que tampoco está analizado. Ya parece ser que ya han remitido, hay muy pocos casos ya, pero desde mi punto de vista y mi experiencia aquí en las farmacias, este año sí han aumentado bastante. Ha habido, yo no sé si es porque se ha alargado mucho el verano, ha sido un verano muy largo, pero lo cierto es que ha habido bastante más casos de los normales. Todos los años, a final de verano, siempre hay gastroenteritis, que siempre a final de verano, pero para mi parecer este año había bastante más. ¿Usted personalmente utiliza el agua del grifo? Yo personalmente, hasta que no pusieron el bando, lo he estado utilizando. Yo no soy de los que compro agua, yo bebo de grifo, siempre. Y cuando vi ya el bando puesto del ayuntamiento, ha sido cuando ya he empezado a comprar. También he pasado yo tres veces la gastroenteritis, o sea, mi familia también entera. No sé si así por el agua o por... Están haciendo la analítica y dicen que ahora mismo el agua está bien. O al menos... Pero ha habido bastantes casos de gastroenteritis y no sé si era del agua, no. La verdad, ya te digo que todos los veranos siempre aumentan... A final de verano hay muchos casos de gastroenteritis. Este año, para mí, para mi parecer, y la experiencia que tengo aquí en la farmacia, han aumentado, han venido muchos, mucha gente. Al principio nos alarmamos, y claro, tomamos las medidas pertinentes. Nosotros en el momento de ese analizamos el agua y llamamos al técnico que tenemos del suministro de cloro y de cosas de esta para la desinfección del agua y vinieron al día siguiente, estaba ya funcionando todo esto. Nosotros no... Ya le iba a pedir al ayuntamiento que tuviera aquí una cuba para eso, pero nos dieron que no hacía falta. Hemos tenido una visita de calidad a nivel nacional viendo los mataderos, el matadero de cordero, eso no estaba aquí, ¿no? Entonces nos dieron que teniendo ya lo que nos dijo el técnico del tema del agua este, eso y ya pusimos la maquinaria y viene ya para un dosificador automático para que el agua vaya en perfectas condiciones. Entonces, claro, nosotros no nos podemos permitir el ludo de que no venga cualquier intoxicación en cualquier sitio y entonces nos hundimos, ¿no? Entonces nosotros estamos ardía en cosas de estas. En estas fechas donde ya está próxima la Navidad, supongo que todo esté bien en la empresa es fundamental. Hombre, es que nosotros tenemos clientes que les vendemos a nivel nacional. Entonces cualquier cosa de estas nos afecta muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que tomamos las medidas con tiempo y no esperamos a que venga el resultado analítico y nada, no nos preocupamos de las cosas nuestras. No esperamos de que vengan del ayuntamiento nadie a tomar muestras y nada. Nosotros semanalmente vienen aquí por muestras de todas las clases. ¿Los 19 años que lleva el matadero funcionando, ¿ha habido algún problema anteriormente con el agua? No, no veo ningún problema anteriormente.